En uso de la palabra, Fischel Lagen, espero haber pronunciado bien el apellido, disculpa, si no, Rabino y doctor en filosofía. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ah, muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí haber sido convocado nuevamente en este ámbito, y, por supuesto, para este tópico. En la biología y la zoología, tanto la mecanicista como la vitalista, más allá de los cambios madurativos fenotípicos, como la organogénesis y el antropomorfismo, entre otros, desde la concepción existe una individualidad humana por su propio genotipo, siendo aquellos cambios en grado y accidente, pero no en naturaleza y sustancia. Es decir, son cambios acordes a las etapas madurativas que acontecen en un ser humano concebido. Su criterio de objetividad es debido a que esto o embrión es un organismo vivo humano como sujeto, funcionando por sí mismo sin perder su nivel estructural hasta su muerte y con fuerza inherente de crecimiento y desarrollo, diferente a la mujer que lo alberga. Es un ser humano actual, no potencial, y todo ello respaldado por la actual bibliografía embriológica y genética. Así, desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte, hay un proceso continuo de vida humana individualizada, no existiendo un punto de inflexión objetivo en lo ontológico del ser humano. Y esto es debido al propio genotipo del embrión, más allá de su evolución fenoménica. De hecho, esta última evolución fenoménica y madurativa continúa en la infancia, adolescencia, adultez y ancianidad sin que a nadie se le ocurra matar a ninguno de ellos en función de alguna de dichas etapas madurativas cuando resulte conflictivo con los intereses de otros. Luego, dado este reconocimiento genotípico fundacional y constitutivo del ser humano, la bioética, ya sea de óntica, principalista o personalista, responde negativa y contundentemente a la pregunta sobre la facultad que tiene un ser humano nacido, con categoría jurídica de persona, para matar a otro ser humano concebido por relaciones sexuales consentidas, pero cuya concepción no fue deseada y resulta conflictiva con los intereses de sus genitores. Así, legalizar la matanza de un ser humano vivo que no amenaza la vida de otro, basándose en criterios fenoménicos o determinadas semanas post-concepción, resulta antojadizo, careciendo de fundamento racional, científico, moral y bioético, por no haber ningún cambio en la ontogénesis de dicha entidad como ser humano. Consecuentemente, el aborto a demanda no es compatible con un eventual derecho al propio cuerpo, por no ser una cuestión del sujeto para consigo mismo, sino primordialmente, y tal como es harto visto en cualquier ecografía, son dos vidas humanas distintas donde una se aloja natural y transitoriamente dentro de otro durante nueve meses. Ahora, esta indiferenciación ontológica entre ser humano y persona compatibiliza también con el obrar en legítima defensa frente a patologías donde el embrión o feto amenace certeramente la vida de la mujer que lo alberga, priorizando la vida de esta última por considerarse preexistente. Similar criterio para la permisión de aborto en caso de violaciones, donde el ser humano concebido es producto de un acto criminal, no consensuado, y que amenaza psicofísicamente la vida de la mujer, pero todo ello ya actualmente legislado. Desde lo bioético, en cualquiera de las escuelas mencionadas, legalizar el aborto a demanda, es decir, garantizar desde el Estado la matanza arbitraria de un ser humano no deseado, pero concebido por acto sexual consensuado entre adultos, es vulnerar uno de sus principios básicos, que es el de proteger toda vida humana y su dignidad, prohibiendo matar a todo ser humano por utilidad, beneficio o satisfacción de intereses. Más aún, ante el kional y bajo el similar desconocimiento de la vida humana como proceso continuo, se dará también lugar para legalizar la eutanasia, dado que bajo el sentido racional de la vida, no hay diferencia entre un ser humano por nacer y un comatoso de grado 1 al 4, por cuanto ninguno de ellos actualiza ciertas predicadas, características constitutivas y diferenciales del humano, no siendo sino criaturas funcionales desde lo biológico. Pero a diferencia del comatoso, el embrión sí tiene el potencial de actualizar todas y cada una de las características ausentes en aquel, conforme avance las etapas de su natural desarrollo, concluyendo así en una contradictoria, aunque mayor racionalidad, para matar a un comatoso que a un feto. Luego, desde lo bioético, nuevamente aquí se patentiza no solo lo infundado, sino lo peligroso de los selectivos criterios madurativos o funcionales para determinar arbitrariamente la legalización de la matanza de un ser humano por ser conflictivo con los intereses de otro. Y ello ocurre cuando se vulnera el principio de protección y dignidad de la vida humana. Desde la macroética, la legalización del aborto a demanda es otro síntoma de un hombre encorvado sobre sí mismo, una mismidad donde el interés y el deseo del individuo es prioridad, tergiversando mediante fórmulas retóricas la manifiesta y patente realidad con el fin de no obstaculizar su arbitrariedad y antojo, despojándose de su responsabilidad a una costa de la vida ajena, cosificándola. Y así, también se falsea la ley, la cual pasa de ser una restricción habilitante para la vida de todos, a un instrumento que avale los deseos o intereses de unos por sobre la vida de otros, de los más indefensos en este caso, cumpliéndose lo advertido por el padre del contrato social, Jean-Jacques Rousseau, cuando nos advirtió que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal, también se encontrará un derecho. Como conclusión, desde la bioética y en estos respectos... Me queda un minuto ya. Muy bien. No hay distinción ontológica ni ontogenésica entre ser humano y persona, y esto lleva a resolver las diferentes realidades en cuestión de la siguiente forma. Uno, permitiendo abortar en caso de violación. Dos, obligando a abortar en caso que por causa del feto la vida de la mujer embarazada peligre. Y tres, por último, prohibiendo, pero no necesariamente penalizando criminalmente, el aborto por embarazo no deseado producto de relaciones sexuales consentidas. Sobre esto último, la propuesta bioética radica en un Estado presente, tanto de forma preventiva para evitar el embarazo indeseado, con efectivas campañas anticonceptivas y de educación sexual, y ante el hecho en curso, garantizando medidas de contención a la mujer o pareja en conflicto con su embarazo. Pero nunca, nunca validar desde el Estado la resolución de un conflicto entre seres humanos, eliminando a uno de ellos. Porque en dicha instancia el Estado no solo se desentiende del problema, dejando que el más fuerte se imponga... ...del más débil, regresando a un estadio primitivo preestatal, uno de la ley del más fuerte, y por ende despojándose de su primordial histórica función, que es la de garantizar todas las vidas humanas bajo su espectro de poder. Por todo ello, señoras y señores legisladores, desde la bioética, no acuerdo con este proyecto de ley, dado que lejos de resolver el problema, lo agrava en todo sentido. Lo llamo a resolver conflictos con herramientas del siglo XXI, incluyendo a todos, con responsabilidad y sin eliminar a nadie a demanda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.